Vídeo Soapmatch, el 13. Es una de las piezas fundamentales en el armado de Soapmatch, al lado de Marcelo Tinelli. El lugar de fe de Jope en los años que lleva al aire en el bailando siempre ha sido al costado de la pista. Hasta ahora. Es que la coreografía de María del Cerro y Facundo Match, y al ritmo del folclore no solo trajo aparejado el regreso de Flor Vigna al programa, sino que también posibilitó que el legendario productor del ciclo tuviera su bautismo, a la hora del baile. Vestido con sombrero y poncho en los hombros, Jope acompañó a la pareja, junto a Gabo U. Sandivaras, quien también se sumó a la coreografía. El zapateo de Jope, por favor, Fernando Rolón, nuestro director, después pasalo en cámara lenta que me muero, me lo quiero llevar a casa. Mira eso, tremendo, no sé si un esguince de tobillo de casualidad, dijo luego el conductor, divertido por su sorpresiva inclusión en la coreografía. Punto. ¿Habrá nacido un candidato al bailando del próximo año? Punto. 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 Punta. Punto. ¡Gracias!